Ándale pues, algo solicitado, ahí le ponemos la feria de Cepillín. Échale, échale, con sabor a costa, compadre que te lo conozco, le dice pues. Sí, y yo. Vamos a zapatear, mi gente bonita. Vamos a zapatearle. Hermanos, familiares, de la novia, todos, de los novios, el novio. Chucho, Chucho, báilele, grábale, Juan. Porque se llama, con sabor a costa, su periñero, toca el sacción. Y yo. Y esta parece que. Báilele, báilele. Señorita. Aguilado. El comisario. Señor Javier. Rosina, la buena. Y toda su comitiva. Hey, 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 hey Y quiero ver a los novios bailando Todo el personal, báilenle, báilenle Porque sigue sonando Con sabor a cosas, superñero, tócale Pepe, pepe, yo Y yo Ey, 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 ey ¡Naira! ¡Eh, eh, 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 eh ¡A la madrina! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh Sigue, sigue Hombre haciendo Un tema que lo tienen que bailar desde los cinco años, tres años, cuatro, cinco, seis, siete, diez, quince Hasta sesenta, ochenta años ¡Sigan bailando! Porque llegó la feria en el Sevillín Y yo con el blanco ¡Váyale, Chucho! ¡Váyale, Chucho! ¡Bonito! En la feria en el Sevillín Encontré una guitarra Taray, 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 taray Tum, tum, me la acordó Cepillín, cepillín En la feria en el Sevillín Cepillín, cepillín En la feria en el Sevillín ¡Váyale con la novia! ¡Ea! ¡Muévelo! ¡Ea! ¡Muévelo! 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 ¡Váyale! En la feria en el Sevillín Encontré una guitarra Taray, taray, taray La guitarra Tum, 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 me la acordó Cepillín, cepillín En la feria en el Sevillín Cepillín, cepillín En la feria en el Sevillín ¡Váyale! 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 Que bonito Le avanzamos Le avanzamos Como también por ahí